Y ahora estamos en comunicación con el licenciado Facundo Ferreira. Facundo, si me estás escuchando, gracias por estar. Muy buenas noches Roque y a todos. Y más gracias a ustedes por comunicarse y difundir siempre. Bueno, la idea es, teniendo en cuenta que se va a llevar a cabo esta semana este operativo del monotributo social. Exactamente, sí. A mitad de semana, el miércoles, 23 de septiembre, a las 8.30, de la mañana, se va a estar haciendo el operativo del monotributo social en el salón del sindicato de los trabajadores municipales. Facu, ¿cómo va a ser esto? Digo, ¿ya hay posibilidades de que aquellos cuando ustedes dieron la charla se comenzaron con los trámites o directamente se va a hacer el operativo para realizar los trámites? Bueno, sí, esto tiene que ver con la charla que se realizó en el mes de julio, creo. Y sí, la verdad que quedó un grupo de gente, quedamos comprometidos en poder llevar a la gente que trabaja haciendo las inscripciones al monotributo social, llevarlas al pueblo. Y bueno, logramos llevarlas ahora y a esta reunión, digamos, en esta reunión las personas, no solo los que participaron de la charla antes, sino todo trabajador que encaje en el límite que se establece, que más o menos dijimos los requisitos, puede ir y inscribirse en el monotributo social. Digamos, la otra vez cuando ustedes dieron la charla, ¿se acercó gente? ¿Hubo demasiados interesados en esto? Sí, tuvimos cerca de 20 personas, la verdad, para nosotros fue bastante positivo. Quedaron esas 20 personas esperando, a la espera de que pudiéramos llevar el operativo a Maquena, ahí más o menos dijimos cuáles eran los requisitos. Todas las personas que tengan algún trabajo, lo vuelvo a repetir para que, si alguien no lo escuchó antes, que trabajen en alguna actividad independiente, o sea, que no estén en relación de dependencia, y que tengan una actividad productiva, comercial o de servicio, cualquier sea, y que tengan una facturación anual menor a 48.000 pesos. Todas esas personas pueden inscribirse y les ofrece el régimen del monotributo social, les ofrece obra social, les ofrece aportes jubilatorios, y además la posibilidad de emitir facturas y estar en el sistema formal. La verdad que ya creo que habíamos hablado contigo sobre, bueno, cómo había surgido esta idea, ¿no? Y recién lo resaltábamos, que juntamente con un grupo de jóvenes que están trabajando en Córdoba, pero que ustedes ya en la campaña, antes del mes de junio, hubieran hecho como partido, digamos, la propuesta precisamente para esto, y aún sin ser gobierno, lo están tratando de capitalizar, es decir, que se está realizando, se va a realizar el operativo. Sí, sí, la verdad que todo eso surge en base a, bueno, necesidades que vamos viendo y que hemos venido charlando con gente, en el pueblo, la verdad que como muchos de los que estamos, estamos en Córdoba, en los momentos en que volvemos, ¿no? Por ahí hay un montón de cosas que se nos escapan. Pero bueno, charlando con algunas personas, nos hablaron de esta temática y se nos ocurrió la idea de poder llevarlo al pueblo durante la campaña de justicialismo, sí, estuvimos trabajando mucho con ellos, y bueno, ahora estamos trabajando con ellos y teniendo todo el apoyo del partido justicialista, que bueno, de hecho nos están apoyando en estos días, ayudándonos con la discusión y ayudándonos a contactarnos con la gente que había quedado antes. También me gustaría de paso agradecer a la gente del centro vecinal San Vicente, que la vez anterior nos prestó el salón para hacer la charla, y en esta oportunidad a la gente del Sindicato de Trabajadores Municipales, que nos va a prestar ahora. Seguramente vos vas a estar presente el miércoles o no? Sí, yo voy a estar presente, pero en realidad lo más importante son las personas que van a ir desde Río Cuarto, que bueno, van a ser quienes estén haciendo las inscripciones. Lo importante por ahora que me gustaría comunicar es que hay que llevar ese día, hay que llevar una fotocopia de primera y segunda hoja del DMI, el número de quit, y los datos del grupo familiar con el que convive la persona, el trabajador. Claro, exactamente. Así que, ¿podemos reiterar nuevamente esto, Facu? A ver. Sí, sí, es del DMI, la fotocopia, el DMI y la fotocopia de primera y segunda hoja, el número de quit, y los datos del grupo familiar conviviente. Exactamente. Bien, seguramente vamos a estar con ustedes, con la gente de Río Cuarto cuando venga. Por último, así no te molesto más, aparte de esto que ya se está llevando en cuestión, ¿qué otros proyectos tienen en un futuro, aunque restan pocos meses nada más para terminar el año? Sí, la verdad que queríamos concretar este proyecto antes que nada, porque en esta oportunidad habíamos hecho la charla y queríamos concretarla con el operativo y facilitar que el tema este llegue al pueblo. Y después tenemos proyectos en torno a lo cultural, tenemos algunos proyectos de actividades culturales, con bandas de música y ese tipo de cosas, que los vamos a estar, ya los empezamos a trabajar y a proyectar, y queremos concretarlo lo antes posible, antes de fin de año. Y también tenemos algunos otros proyectos que van surgiendo, pero la verdad tenemos que seguir charlando, principalmente esos, ¿no? Exactamente. Facu, bueno, muchísimas gracias, un abrazo desde aquí, y bueno, seguramente nos estaremos viendo contigo y con la gente de Río Cuarto el próximo miércoles. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir siempre, y de ser siempre, y bueno, nos esperamos a todos los trabajadores que entren en esta categoría, repetimos que facturan menos de 48 mil pesos al año y que tienen una actividad independiente en la que no trabajan como trabajadores dependientes de algún empleador. Los esperamos para poder acceder a este beneficio que va a ser de mucha utilidad. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Facundo. Gracias a ustedes y saludos a todo el pueblo. Muy bien, hasta luego.